Música Hermanos, hermanas, sean todos muy bienvenidos a nuestra lección divina en este jueves de la vigésimo tercera semana del tiempo ordinario. El evangelio hoy tomado del evangelista Lucas, capítulo 6, versículo del 27 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, que ellos te traten, pues si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores lo hacen. Y si prestáis solo cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. No, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desgraciados. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verdirán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis la usarán con vosotros. Palabra del Señor. Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo, tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor. Bien, hermanos, es un evangelio con una claridad pasmosa, pero también con un compromiso y una responsabilidad muy grande detrás de él. Y es la configuración de nosotros como cristianos, que nos invita a ir más allá de no ser malos. Mucha gente se acerca donde uno dice, Padre, yo no soy malo. Yo cumplo los mandamientos, yo doy algunas ofrendas. Pero es que la vida del cristiano no consiste en no ser malo. Implica ser bueno. Y ser bueno es ir mucho más allá de lo que exige un mandato o una norma eclesial. El judaísmo aplicaba la norma. Y dentro de las normas inclusive se justificaba odiar a quienes te lastimaban. Jesús la pone muy difícil. Por eso solo es posible ser cristiano impulsados por la fuerza de su espíritu. Es que esto de amar a tus enemigos, de poner la otra mejilla, de entregar también la capa cuando te piden la túnica, de nunca cobrar en medio del préstamo que haces o de la necesidad del otro, eso realmente no es fácil. Desde el corazón y desde el egoísmo humano es imposible. Solo desde Dios podremos ser lo que nos está pidiendo que seamos. Y nos pide que nos diferenciemos de los malos. Y es que es verdad. Los malos también se prestan entre ellos y se aman entre ellos y se acogen entre ellos. Pero ir a amar a quien te lastimó. Amar a aquel que algún día te generó una herida en el corazón. Ni siquiera decirte perdono sino te amo. Y desde el amor que te entrego te rescato. Pues bien, el Señor es contundente con esta palabra. Y nos dice, tendremos un lugar ahí en el corazón del Altísimo cuando obremos como Él nos manda. Qué bueno que las palabras de este Evangelio hoy no pasen de largo. Resuenen y hagan nido nuestro corazón. Y hoy podamos de manera especial amar a aquellos que algún día nos han lastimado. Buenos días, Señor. Un nuevo día que me regalas. Gracias, con toda la fuerza de que soy capaz. Gracias por este nuevo amanecer. Gracias por este nuevo empezar. Gracias por tu presencia, que me acompañará en toda la jornada. Quiero comenzar este nuevo día con tu entusiasmo, con alegría reestrenada, con ilusión nueva. Me da seguridad el saber que tú estás a mi lado. En mi familia, en mis amigos, en la gente con la que me voy a encontrar. En mi propia persona. Te ofrezco mi trabajo de este día. Que mi esfuerzo sea fecundo. Sirva para la felicidad de los demás. Y me ayude a encontrar mi propia paz. Que con mi trabajo, mi día sea un pedacito del mundo que busco y sueño. Ayúdame a llenarlo de entrega y amor. Señor, que hoy viva de tal manera que cuando se acerquen a mí, descubran tu presencia y tu ternura. Buenos días, Señor. Un nuevo día que me regalas. Es una palabra dirigida directamente al corazón de cada uno de nosotros. Casi que para que hoy frente al Señor hagamos un examen de conciencia. Y miremos realmente si tenemos un lugar en el corazón del Altísimo, del Señor, a partir de lo que hacemos y vivimos. ¿Cuántas personas nos han salido de nuestro corazón porque nos han lastimado? ¿Cuántas veces no los hemos sentenciado con nuestros labios y juzgado? ¿Cuántas veces inclusive no les hemos deseado el mal o guardamos algún rencor o un resentimiento? Porque alguien en medio de esas equivocaciones de su vida, golpeó nuestra vida, nos reclamó o nos quitó algo. Pues bien, hoy el Señor nos invita a amarnos. Hoy el Señor nos invita a elevar una oración por ellos. A decirles, toma también un pedazo de mi corazón para que no solo te lleves cosas materiales. Para que no te vayas como una persona mala de mi vida, porque yo tengo la capacidad de salvarte. Y saben, es un ejercicio lindo que puede brotar del corazón del hombre. Hace un tiempo vengo yo diciéndole a la gente que a mí no me roban. Sencillamente porque todo lo que alguien me quiere robar, yo decido regalárselo. ¿Y saben por qué? Porque regalar da mucha alegría, pero que te roben genera mucha obfuscación y mucho dolor en el corazón. Pero además, porque el que llega a tu vida a robarte, se puede ir de tu vida como un ladrón. Pero quien llega a tu vida a robarte y tú decides que no te roba nada, sino que tú le regalas lo que pretenden robarte, se va como una persona a quien alguien lo ha rescatado, le ha regalado. No solo aquello que pone en sus manos, sino un pedazo de su corazón. Y ese fue Jesús. Lo más lindo es que dice, como vuestro Padre lo hace, como Jesús lo hizo en medio de nosotros. Él es el primer ejemplo. Hasta la vida se la quitaron y la entregó con amor, orando desde la cruz por quienes lo estaban matando. Es un Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos y que ama a los buenos e incluso a quienes una y otra vez lo clavan en una cruz. Bien hermanos, Jueves Sacerdotal es el día en el que elevamos como comunidad una oración pidiendo a Dios muchas vocaciones a la vida religiosa sacerdotal. Pidiéndole que toque el corazón de muchos jóvenes, hombres y mujeres, para que se aventuren a vivir esta pasión del Evangelio. Que no tengan miedo a poner la otra mejilla, a entregar la túnica, a caminar más allá de simplemente el caminar humano, aquel que se conforma con no ser malo. Gracias Señor por tantas vocaciones, gracias Señor porque estás tocando hoy precisamente muchos corazones. Quiero orarte también por mis hermanos sacerdotes, enfermos, cansados o tristes. Por mis hermanos religiosos o religiosas que se han ido desgastando en la vida y que van sintiendo vacío en el corazón porque se han distanciado de tu amor. Señor, regálanos a toda la gracia de perseverar, de ser fieles, no simplemente de estar, porque eso no es la fidelidad, sino de amarte cada día más y hacerte amar cada día más. De conocerte cada día más y hacer que muchos te conozcan cada día más. De reconocer que te entregas por nosotros y de entregarnos cada día más por ti. Gracias Señor por amarnos, gracias por esta vocación que nos regalas. Bendice cada una de las vocaciones que hoy mismo estás llamando para que te sirvan. Y bendice a tantos, tantos hermanos nuestros que en medio del cansancio y las fatigas de la vida son fieles al amor que les regalas, amando sin medida y entregando hasta su propia vida para que te conozcan, te sigan y te amen. Para todo Señor, tu gracia y tu bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.